Ecosistemas de México Altas, ondulantes y delgadas, bosques de algas gigantes. Los bosques de algas gigantes se conocen también como bosques de kelp, bosques de sargazos o bosques de laminariales. En México se desarrollan principalmente en las costas de la península de Baja California, Golfo de México y Mar Caribe. Estos bosques submarinos están formados principalmente por algas pardas de gran tamaño y algas de tonalidades rojas y verdes. Pueden llegar a medir hasta 30 metros de altura en su búsqueda de los rayos solares. Son hogar de una gran cantidad de organismos de gran importancia pesquera. Su productividad es comparable a los arrecifes de coral, humedales y selvas tropicales. Aquí viven los carismáticos lobos marinos, que entre luz y sombra se deslizan en toda su longitud en el ondulante bosque. También entre estas estiradas algas pardas se desplaza el majestuoso elefante marino del norte, junto a una gran variedad de cangrejos, caracoles y peces. Las principales amenazas que enfrenta este ecosistema son las tormentas, la abundancia de organismos herbívoros y los fenómenos climáticos que afectan la temperatura y los nutrientes. Los bosques marinos son importantes barreras naturales porque disminuyen la fuerza destructora del oleaje en las playas, fijan el carbono, ayudan a mantener la calidad del agua y estabilizan el suelo marino. De estos bosques también obtenemos minerales, vitaminas y aminoácidos que se emplean para hacer cremas, mascarillas y tónicos que dan rejuvenecimiento a nuestra piel, o bien para elaborar suplementos alimenticios y medicamentos de forma deshidratada. Recuerda que aunque son invisibles desde tierra, tienen gran influencia en los organismos marinos y en la protección de costas y playas.